bueno aquí ya tengo mi flor de jamaica exactamente son 20 flores de jamaica estas jamaicas son frescas jamaica fresca me gusta utilizar esta porque aquí en guatemala se produce en la jamaica producen la jamaica y también en méxico la producen aunque es originaria de áfrica de asia pero también este vemos que se produce en el país de jamaica allá en el caribe también que es un productor principal también de estas flores que tienen unos beneficios como les mencioné al principio muy importante para nuestra salud tanto salud digestiva como también este con un efecto diurético que tiene yo la utilizo así fresca porque normalmente cuando uno la compra seca se expone a que estas jamaica estén con algún producto adicional para darle color a la jamaica a veces la pintan las que son secas entonces para que se vean más rojas de hecho con la flor de jamaica se hacen productos para dar color a los a los alimentos color rojo esta jamaica pero normalmente hay personas que lo que hacen es que le ponen más colores que son alterados ya cuando están secas entonces no es muy seguro así seca comprarla aquí como la producen en guatemala yo la puedo conseguir así fresca y por eso me gusta más consumirla de esta manera fresca entonces aquí yo tengo 20 flores de jamaica y para estas 20 flores de jamaica voy a utilizar 4 tazas de agua 4 tazas de agua para este consumir la tizana entonces digamos que son 5 flores de jamaica por taza de agua esto es porque es un remedio curativo que vamos a utilizar vamos a utilizar si vamos a hacer esta tizana de jamaica y entonces es principalmente para limpieza de los riñones para limpieza del hígado entonces estas 20 jamaica pueden utilizarla para remedio de 4 personas con 20 jamaica si es una sola persona entonces solo utiliza 5 flores de jamaica y puede utilizar una taza de agua o taza y media de agua porque solo va a hervir por 5 a 10 minutos solo 5 a 10 minutos y estará listo entonces yo ahora voy a proceder a lavar mis flores de jamaica que las conseguí en el mercado así frescas y luego entonces voy a proceder a colocarla en la ollita que ya está hirviendo el agua bueno aquí yo tengo exactamente 5 tazas de agua para 4 tazas de esta tizana de flor de jamaica ya el agua está hirviendo como pueden observar usted utiliza una ollita puede ser de acero inoxidable o puede ser una ollita de barro también puede utilizar yo en esta oportunidad estoy utilizando esta voy a ir agregando las flores como pueden observar miren aquí las estoy colocando en la ollita y aquí va a hervir aproximadamente de 5 a 10 minutos unos 7 minutos está bien y estará listo bueno entonces procedemos a taparlo es muy importante taparlo y lo dejamos hervir por el tiempo de aproximadamente unos 7 minutos como pueden observar ya han pasado como unos 4 minutos ya han pasado 4 minutos y miren como ya este se mira el color se mira el color en el agua esto es muy importante como les mencioné al principio para la limpieza del hígado la limpieza de los riñones y también es muy importante para la salud de nuestro aparato digestivo también muy importante miren como va expulsando este su color aquí me va saliendo el color aquí en el agua ese color tan bonito que tiene la flor de jamaica bueno y ya han pasado 5 minutos y voy a proceder a apagar el fuego y a servir una taza miren el color como tiene el agua este color estos fitonutrientes que nos aportan esta flor de jamaica exactamente una taza no lo toma tibio usted lo toma a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana también lo pueden tomar esta taza de flor de jamaica así como les explique al principio bueno aquí ya tengo servida mi taza le voy a proceder a tomar tibio miren que lindo se mira esto este color natural estos fitonutrientes que van a aportarnos vida salud a nuestro organismo y 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